Estamos en el stand de Nokia, en el que por primera vez en la Campus Party hemos venido a presentar los últimos modelos de la compañía, así también como los últimos servicios que hemos lanzado. Hemos enfocado este acercamiento a la Campus desde tres puntos de vista. Por un lado, tenemos este maravilloso stand donde cualquier persona que visite la Campus puede ver los últimos modelos junto con todos los servicios que tenemos bajo la marca OBI y esto nos permite enseñar, por ejemplo, Nokia Maps, OBI Maps, que es un servicio que permite utilizar el GPS del terminal para localizar la posición y saber cómo llegar a un destino y además luego todo eso compartirlo online a través de la plataforma OBI y muchos más servicios que estamos aquí enseñando en este stand de Nokia. Y también, por otro lado, tenemos una serie de acciones que se realizan dentro de lo que es la zona más de campuseros en la que queremos que todos los campuseros más creativos, los que les gusta desarrollar, puedan justamente crear sus aplicaciones preferidas directamente sobre nuestras plataformas. Tenemos plataformas de software, como son la parte de Symbian, en la que podemos desarrollar directamente en todos los terminales que utilizan este sistema operativo, sea en Java, sea en Flash o también a nivel de C++ o incluso la parte de los widgets. Y también tenemos la opción de poder programar en la capa de servicios, que sería la plataforma OBI en la que los desarrolladores pueden también programar sus servicios preferidos en una plataforma que están utilizando millones de personas a nivel internacional. Con eso simplemente invitaros a venir al stand, que aquí tenemos un montón de gente que os puede enseñar los últimos modelos de móviles y los últimos servicios y también que participéis en los retos que tenemos dentro de la campus.